Tengo tu voz, tengo tu voz, oigo tu canto en el mío Rumbos paralelos, dos en suelo, en un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vibronas Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapandada Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra, con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarra Ringo por las veces que perdimos, las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapandada Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapandada Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapandada Tengo cuatro di crom bellas Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapandada